hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal en esta ocasión le vamos a traer un anemómetro digital multifunción vamos a ver qué tiene el contenido tiene un cable de conexión para para la pc un cd con un software para la pc el estuche la unidad principal y en esta unidad principal utiliza una batería de 9 volt vamos a mostrar algunas de las funciones que trae este producto en esta parte muestra lo que es la velocidad del viento y el flujo acá muestra la temperatura y acá la humedad relativa tiene luz tiene varias unidades de medición kilómetros millas hora pies por minuto pies por segundo knots metros sobre segundo también tiene funciones de máximo de mínimo en lo que es funciones de velocidad como les decíamos mide en varias unidades puede llegar a medir hasta 100 kilómetros por hora lo que es la función de flujo tiene varias unidades de medición también miden pies por minuto metros cúbicos por minuto o metros cúbicos por segundo la función de temperatura mide desde menos 10 grados centígrados hasta 60 y la humedad de 20 a 80 por ciento de humedad relativa ahora lo vamos a ver funcionar esperamos que este vídeo les haya sido de utilidad para conocer las características de este producto recuerden suscribirse para ver más vídeos como este y en la descripción les dejamos el enlace para que lo puedan comprar en el mercado libre si se encuentran en argentina saludos para todos y que terminen muy bien su jornada ahora lo vamos a ver